¿Cuánto tiempo podría durar esta cuarentena? Con medidas extremas que hagamos ya, cerrando fronteras, aislando a la gente, no dejándolo salir a la calle, la cuarentena puede durar de uno a dos meses. Es posible que muchos países empiecen a alargar sus cuarentenas y en algunos países esto ya arrancó. ¿Pero qué pasa cuando las medidas son medias, cuando son ahí de a poquitos? La cuarentena puede durar de manera intermitente de seis a doce meses, lo cual sería mucho peor para la economía y para la gente. ¿Pero qué pasa si no hay medidas? Si no se hacen medidas, si se asume que esto es una gripita y ya está, la cuarentena puede durar más de doce meses. Y yo entiendo que ustedes van a decir, ese es un Freddy exagerado, no debería opinar de lo que no sabe, y es que ¿y la economía qué? Entonces que usted quiere que la gente, ¿qué pasa con la gente que son vendedores por la calle, la gente normal, los que tienen empleos informales, se van a morir de hambre o qué? Yo prefiero morirme del virus que de hambre. Yo le creo a mi presid... Yo sé, ustedes dicen este tipo de cosas. Vuelvan a ver este video en diciembre 1 del 2020. Para las personas que están viendo este video en el futuro, se les dijo, se les dijo y creían que la economía era más importante que el colapso brutal y doloroso del sistema del mundo. Y a pesar de eso, nadie escuchó. Y esto que quede como una lección para las personas que nos están viendo más allá del diciembre 1 del 2020, escuchen a los científicos, no a los políticos. La cuarentena funciona. La forma en la que se infectan las personas y la forma en la que se distribuye el virus, el coronavirus, el COVID-19, y en general cualquier virus, hace que las cuarentenas funcionen. Son complicadas. Le duelen a la economía, le duelen al planeta entero, pero funcionan y evitan catástrofes. A este punto, todo el planeta está infectado. Todo el planeta tiene cientos o miles o decenas de miles o cientos de miles de casos. Los países más afectados en este momento son China, Irán, Alemania, España, Italia, Estados Unidos, seguido por el resto de países. Miren que no dije Corea del Sur, porque Corea del Sur, al igual que Hong Kong y Singapur, tomaron medidas extremas, tuvieron una sola cuarentena y funcionó en menos de 30 días, donde el resto de países todavía están tratando de aplacarlo. En Latinoamérica hay países que fueron fuertes en sus medidas de cuarentena y países que fueron débiles. Y esos resultados se van a ver de una manera triste en el futuro. Los muertos de hoy se infectaron hace 14 a 24 días, que es el tiempo de incubación del virus. Recuerden que los virus no son algo que está vivo, son básicamente moléculas que tienen una cadena de ARN envueltas en una capita de proteínas y grasa, que lo que hacen es meterse en tus células, se inyectan en la célula, y cambian el código de replicación de la célula para que replique más virus. Esa es la fórmula que se reproducen. Pero son más como un virus informático, es un pedacito de código de ácido ribonucléico. Eso es todo lo que hace. Y se demora en actuar, se demora en cambiar. 14 a 24 días. Si tú tienes el primer muerto, se infectó hace 14 a 24 días. Por eso, aunque hoy veamos que todo está bien, teniendo en mente el crecimiento exponencial, puede ser mucho peor. Y hablemos de eso, porque muchas personas no entienden estos gráficos. ¿Qué significa un gráfico que crezca así o que crezca así? Si tú ves un gráfico que crece como la curva de X es igual a un número al algo, como por ejemplo X al cuadrado, eso significa que está creciendo exponencialmente y está mal. Pero si tú ves un número cuya curva se va aplanando con el tiempo, que es un gráfico logarítmico, significa que las cosas están saliendo bien. Por ejemplo, comparemos en este caso España y Estados Unidos. España empezó a duplicar más de cada dos días sus casos de muertes. Recuerden que lo que importa son las muertes y no las infecciones. El número de infecciones simplemente nos indica qué tan bueno es el país haciendo tests. El número de muertes es el que es difícil de manipular, aunque algunos países lo manipulan. Y es el indicador más fuerte de si las cosas se están haciendo bien o no. En España, al principio empezó a ser exponencial y ahora está empezando a volverse logarítmico. Se está aplanando la curva. Como por ejemplo lo que ustedes ven en Irán o en China o en Italia, que definitivamente es muy duro, pero poco a poco se va mejorando. Compárenlo con Estados Unidos, que por supuesto quiere ser USA number one en cantidad de muertes. Están haciendo un trabajo hasta ahora reaccionando y por ahora el crecimiento de las muertes está siendo exponencial. Las muertes por un tiempo no se aplacan con medidas de cuarentena. Las medidas de cuarentena tienen que ocurrir antes de las muertes. Por eso muchas personas, sobre todo en gobiernos latinoamericanos, dicen, ay, esta gente está exagerada, si nadie se ha muerto todavía. Precisamente porque nadie se ha muerto o porque las muertes son bajas, es que hay que reaccionar inmediatamente. O si no, la curva es alta antes de ser baja y ocurren desastres como el de Italia, como el de China, como el de España, como el de muchos otros países. También analícenlo a un nivel más profundo. Madrid, cuando lo vemos como ciudad, claramente está aplanando esa curvita que ustedes ven ahí. Poco a poco está logrando reaccionar a pesar de que empezó exponencial. Donde Nueva York está para el número uno. Nueva York en este momento es el lugar de mayor cantidad de crecimiento de muertes por día. Y es ese crecimiento, la delta, la aceleración, lo que realmente nos preocupa. No es simplemente el número total. El problema es este. De la primera muerte, si no se hace nada, aumenta la cantidad de infectados y se genera una cantidad de muertes que no tiene nombre. Si no se hace nada en Estados Unidos, que es este gráfico, se puede llegar a 10 millones de muertes o más. Esto es el equivalente a una guerra mundial. Esto es el equivalente a cambiar el tejido de la sociedad. Esto es un nivel de miseria humana y de desastre económico más allá de simplemente parar la economía informal por un mes. De hecho, este es el verdadero problema. Ustedes probablemente han visto este gráfico en un post muy popular que se llama El martillo y la danza, que lo explica aún más a profundidad que yo. La línea de abajo roja es la cantidad de camas que están disponibles en cuidados intensivos o terapia intensiva en un país versus la cantidad de pacientes que van a requerir terapia intensiva. El coronavirus es muy cruel. Hace que las personas, un cierto porcentaje de personas, terminen en cuidados intensivos porque no pueden respirar por ellos mismos. Y también aumenta la cantidad de pacientes hospitalizados. Esto es lo que va a pasar de acuerdo al estudio del Imperial College, que es uno de los estudios más profundos, más realistas y más alarmantes. Alarmantes no significa que sea falso, significa que es alarmante. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Como ustedes lo pueden ver, la línea roja es la capacidad total de Inglaterra de camas para cuidado crítico. Y arriba están las diferentes líneas de cuántas personas necesitan cuidado crítico si no se hace algo. Si no se hace nada, va a ser una cantidad absurda. Si se cierran solamente las universidades, mejora un poquito. Si se hace aislamiento, mejora un poquito. Si se hace aislamiento, y aislamiento es lo que, por ejemplo, los mexicanos llaman sana distancia, que no es para nada suficiente. Si se hace aislamiento y cuarentena en casa, mejora muchísimo más. Y si se hace aislamiento, distancia social de cualquier persona mayor de los 70 y se hacen las otras medidas, mejora un montón. Y aún así, incluso los países que tienen las mejores medidas de aislamiento van a ver sus sistemas médicos sobrecargados. Ayer se anunció que el sistema médico de Atlanta, el de Nueva York, el de Chicago y el de ciertos lugares, ciertas ciudades de California, está completamente sobrecargado. Y si eso pasa en Estados Unidos, ¿qué va a pasar en Latinoamérica? La capacidad máxima de los hospitales es nuestra verdadera preocupación, no solamente por las personas que mueren de coronavirus, sino por todos los demás. ¿Qué pasa si tú eres una mujer embarazada? Y de repente no puedes tener el cuidado normal de dar a luz, porque los hospitales están sobrecargados. Más importante, están sobrecargados de pacientes de un virus hiperinfeccioso en un entorno donde es difícil aislarlo y donde para que los profesionales de la salud puedan atender a estos pacientes, tienen que vestir un traje protector casi de astronauta. Ese es el verdadero problema. ¿Qué pasa si te rompes un dedo? ¿Qué pasa si te caes en la bicicleta? ¿Qué pasa si de repente te da un infarto? ¿Qué pasa si tienes una enfermedad que normalmente se podría atender rápido, como la apendicitis, pero no hay forma de que tengas atención médica porque está todo a máxima capacidad debido a los pacientes del virus? Ese es el problema. Y eso es lo que se llama el martillo y la danza. El martillo de Hammer and the Dance en el estudio del Imperial College. El martillo es el momento en el que martillamos una cuarentena extrema. Tener a todo el mundo en la casa, tener a la policía y al ejército en las calles evitando que la gente salga. Eso ocurre entre tres a siete semanas, es decir, entre uno a dos meses, que es mi punto inicial. Y si lo logramos, aplacamos el problema, pero eso no significa que se acabe el problema. El problema se acaba cuando logremos vacunar a todo el mundo. Y recuerden que hay gente al que el sistema educativo les falló y que creen mentiras. Mentiras como que las vacunas son malas. Estoy seguro que hay gente viendo este video que cree eso. ¿Ven el problema tan grande que hay? Estas personas van a ser el problema mucho más grande porque hasta que no logremos vacunar al planeta entero, y estamos hablando de miles de millones de vacunas, el problema no desaparece. Porque en el momento en el que aplaquemos la infección, solamente se necesita que uno, dos o tres personas infectadas vuelvan a tener contacto con cien, doscientas o mil personas, por ejemplo en un concierto, para que otra vez volvamos al mismo problema. Y esa es la razón por la cual una medida de reacción inmediata nos sirve y genera este problema a las cuarentenas intermitentes. Las cuarentenas intermitentes es lo que pasa cuando los gobiernos hacen su trabajo mal. Lo que pasaría es que de repente crecen las infecciones, la gente reacciona como, por Dios, la cagamos, perdón, yo creí que al ser político eso me daba la respuesta para todo, hagamos una cuarentena de verdad. Se hace una cuarentena de verdad y baja, pero la gente reacciona muy rápido y dice, listos, problema solucionado. Por ejemplo, en este momento todo el mundo en China está volviendo a trabajar, ya listo, problema solucionado. ¡Pum! Otra vez un pico. Porque la infección no se desaparece hasta que no se genere una inmunidad global o hasta que se genere una vacunación global. Entonces los gobiernos otra vez tienen que reaccionar. E imagínense, si ustedes sienten que para la economía y para sus casas es un problema el tema de estar en cuarentena por 20, 30 o 60 días, imagínense estar en cuarentena por 30 días, luego ir a trabajar dos meses, luego estar en cuarentena por 40 días, luego ir a trabajar un mes, luego estar en cuarentena por 60 días. Ese es el problema. Eso sí destruye un sistema social. La mitigación permanente es el mejor escenario si la cuarentena sale bien. ¿Eso qué significa? Que termina la cuarentena, pero no termina la batalla contra el virus. Por ende, aunque podamos salir a las calles, no van a estar permitidos los eventos de más de 100 personas, no van a estar permitidos los conciertos, no va a estar permitido ninguna reunión de personas que aumente los focos de distribución de infección. Muy probablemente van a haber controles más fuertes en los aeropuertos, los vuelos van a ser más caros, va a haber menos incentivos para viajar, el turismo va a seguir jodido y no hay de otra. Esta es la realidad por el próximo año. Algo que mucha gente ignora es qué es lo que hace el coronavirus incluso cuando la gente queda saludable. Y esto es importante decirlo. La fórmula que el coronavirus funciona es que genera una reacción exagerada del sistema inmunológico del cuerpo. Se alojan nuestros pulmones. Esto que ustedes ven acá es una radiografía de una persona con coronavirus cuyos pulmones están quemados. ¿Qué es lo que pasa? El sistema inmunológico del cuerpo envía una serie de soldaditos a matar al virus, ¿cierto? Eso es lo que nos han enseñado en el colegio. Como por ejemplo las Killer T-Cells o las células asesinas T o los... Ay, no me acuerdo el nombre. Bueno, pero hay otro grandote. Salen Cells at Work. Hay dos tipos de células que son las células que realmente atacan los virus. Pero el coronavirus genera una reacción exagerada. Y el sistema inmunológico no necesariamente sabe a qué atacar y empieza a atacar a todas las células. No solamente a las células infectadas, también ataca a las células saludables. Y como se aloja particularmente en los pulmones, empieza a matar los alveolos. Empieza a matar el tejido pulmonar. Hay personas de 20 años, de 15 años, de 30 años que nunca han fumado, que fueron atletas, que de repente pierden el 30 o el 50% de su capacidad pulmonar porque los pulmones se queman. Entonces sí, el número de personas recuperadas es alta. Pero imagina que de por vida ya no puedas volver a correr. Imagina que de por vida ya no tengas la capacidad pulmonar que tenías antes. Hay una forma fácil de detectar si esa gripa que tú tienes es coronavirus. Si tienes flema, si estás escupiendo flema de colores, amarillo, verde, es gripe. Y si no, es coronavirus. Es esa tos seca la que te genera la indicación, junto con la fiebre, de que tienes coronavirus. Hay otro síntoma que descubrimos recientemente, ahora que los casos aumentaron. Si pierdes la sensación del olor, si no puedes oler nada, y si no sientes sabor en las cosas, muy probablemente es coronavirus. El problema es que es muy difícil confiar en todo el mundo. Por ejemplo, imagínate confiar en el gobierno de Estados Unidos. Uso el gobierno de Estados Unidos como un ejemplo porque es donde hay más datos y también el que probablemente más va a afectar el ejemplo al resto del mundo. Esto que están viendo acá son cuatro senadores. Bueno, realmente son más, pero cuatro senadores en particular, Bohr, Feinstein, y Loeffler, que vendieron acciones de empresas de turismo, de empresas de viajes, y compraron acciones en empresas de teleconferencia como Citrix o Cisco, en enero, porque sabían que el coronavirus era real. Mientras tanto, en enero y febrero, salían los políticos republicanos y salía Trump a decir el coronavirus es un hoax, es una estafa, es un scam, es una mentira de China y todo el mundo tiene que salir. El coronavirus está controlado. Ellos sabían lo que iba a pasar. Y lo reflejan en la forma en la que compraron acciones. Y luego efectivamente la economía colapsó y vendieron y compraron en el momento correcto. Ahora hablemos del gobierno de China. China dice que ya todo bien, ¿cierto? Que ya es todo superado, volvamos a abrir, la curva se aplanó. La curva se aplanó, ¿verdad? La curva de infecciones pareciera que ya no están detectando casos de infección. Esto es lo que pasa. A pesar de los datos oficiales, Wuhan sigue encontrando casos asintomáticos de coronavirus cada día. Lo que realmente pasó es que desde febrero las políticas de control y prevención del COVID-19 entregadas por la Comisión Nacional de Salud de China determinó que las personas que no tengan síntomas, que sean asintomáticos, no van a ser considerados como casos confirmados a pesar de que el test de positivo. Entonces no los publican. Si tú tienes coronavirus pero no tienes síntomas, China dice que no tienes coronavirus. Pero las personas que no tienen síntomas pueden infectar a otros. Es muy difícil confiar. Por ende hay que confiar en la ciencia. Recuerden que los tests no es lo mismo que infecciones. Cuando ustedes ven que creció el número de test, simplemente que creció el número de infecciones en un país, lo único que creció fue el número de pruebas, la cantidad de test que se hicieron. No creció otra cosa. Los datos muestran, sin embargo, que se puede controlar. Ok, el gobierno de China nos jode, el gobierno de Estados Unidos tiene problemas. Hablemos del gobierno de Australia, que no es perfecto, pero pues nos da un dato. Los datos muestran que el coronavirus puede ser controlado si 8 de cada 10 australianos se quedan en casa. Y tengan en mente que Australia es una isla y ha estado particularmente bien peleando el problema del coronavirus. El 80% de la población tiene que quedarse en la casa y se puede controlar de acuerdo a los datos que están presupuestados por Australia. Si solamente el 70% sigue con las líneas guía de la sana distancia, igual los casos se disparan. Esa línea roja es la cantidad de casos activos que se generan con sana distancia. La línea de lo que se genera si no se hace nada ni siquiera se plotea. La línea de un 80% de personas cumpliendo la regla de quedarse en casa es la de abajo y efectivamente se mejora en 100 días. Es decir, en 3.5 meses o 4 meses, que fue uno de los escenarios que yo les puse al inicio, cuando son medidas promedio. Y puede ser en menos días si la gente se queda en la casa mucho más tiempo. Tengan en mente que nadie está exento de esto. No importa que tú digas yo me estoy cuidando, a mí no me va a dar el coronavirus, yo me lavo las manos todos los días. El experto virólogo que fue el asesor científico de la película Contagion, no se vean Contagion ahorita en estas épocas, está en Netflix, pero es una película como masoquista, porque habla de lo que nos está pasando ahora, dio positivo por coronavirus. Si el virólogo experto que asesoró la película le da coronavirus, le puede dar coronavirus a cualquier persona. La Organización Mundial de la Salud, ustedes tienen que recordar, tiene que jugar a la política. Ustedes dirán, uy, pero la Organización Mundial de la Salud le está diciendo que mi presidente está haciendo las cosas bien, mi país está haciendo las cosas bien. Lo que pasa es que la Organización Mundial de la Salud sugiere, pero no manda. Esto es una pandemia. Y aún así, los países no le hacen caso a la Organización Mundial de la Salud, porque sugieren, pero no mandan. La Organización Mundial de la Salud felicitó a China por la forma en la que manejó el virus, a pesar de que China se demoró semanas, potencialmente más de un mes, en contarle al mundo lo que estaba pasando. Porque no tienen de otra. La otra opción que puede decir la Organización Mundial de la Salud es decir, uy, este gobierno es estúpido y lo está haciendo mal. Y si la Organización Mundial de la Salud hace eso, el gobierno no los expulsa. Esto ha pasado en el pasado. Averigüen la historia de la Organización Mundial de la Salud y verán por qué se los digo. Ustedes no tienen por qué jugar a la política. Crean en la ciencia. Miren este caso. Ustedes dicen, yo soy joven, a mí no me pasa nada. Hubo una mujer de 21 años, Claude Middleton, no tenía antecedentes médicos, no tenía enfermedades, no tenía nada que complicara su condición y se murió. ¿Cómo se muere la gente de coronavirus? Se mueren ahogados. La gente deja de respirar. Por eso es que les ponen... ¿Ustedes saben qué es un respirador? Para las personas que quieren hacer respiradores con Arduino en proyectos open source. Un respirador es un tubo que le mandan a uno a la tráquea con una técnica súper delicada. Si el paramédico o la enfermera o el intensivista o el médico que está entubando a la persona comete un error, la puede matar ahogada. Es muy delicada la técnica. Luego prenden una máquina que empieza a respirar por las personas y es una máquina muy delicada conectada a la saturación de oxígeno. Es muy difícil hacer respiradores. Muy difícil. Y es una muerte muy cruel. Es muy, muy, muy cruel morirse ahogado porque los pulmones pierden capacidad porque el coronavirus lo que hace es quemar los pulmones y eso puede tener consecuencias de por vida. No importa qué edad tengan, el coronavirus los puede destruir. Afortunadamente, el coronavirus no está mutando. Entre más personas se infecten, más probabilidad de que el coronavirus mute porque la mutación está determinada por la cantidad de replicación del virus. Todo apunta a que el coronavirus no está mutando todavía o no hemos visto mutaciones. Hay dos cepas, pero no hay mutaciones en la humanidad. Eso significa que una sola vacuna lo puede atender, pero las vacunas se pueden demorar de 12 a 24 meses. No, 24 meses no, de 12 a 18 meses. Hay vacunas que ya llevan más de dos o tres meses en avance, pero igual se van a demorar finales del 2020 e inicios del 2021. Y yo entiendo el problema. ¿Cómo va a ser el desempleo? El desempleo es un problema gigante. Agarrando una vez más a Estados Unidos como mi ejemplo insignia, porque esto le va a pasar a todo el mundo, esto es el número neto de desempleo desde 1967 hasta adelante. Miren esto, ahí va el desempleo creciendo, hay crisis, el 74, la del 80, la crisis de la época de las .com, la crisis del 2008, y aquí viene, ¡pum! Este es el número de desempleo en la última semana. Y esto hasta ahora empieza. Esto hasta ahora, hasta ahora empieza. Lo que viene también no solamente es un desempleo temporal, esto está haciendo que se acelere al máximo la automatización de todo, la automatización de las compras en el supermercado, la automatización de los trabajos manuales, la automatización de las fábricas. Si había una cosa que iba a supermultiplicar la automatización, este virus es esa cosa. Y lamentablemente la gente no cree en la realidad. La gente le... Miren, la semana pasada se murió unas personas porque Trump empezó a decir en televisión que había una droga, una droga que se usa contra la malaria, cloroquín, que funcionaba contra el coronavirus. Lo dijo tal cual, lo dijo, yo sé que esta droga funciona y creo en ella. Y pues la gente le cree al presidente. Entonces fueron y se la tomaron y en el peor de los casos no sirve para nada, pero la gente que tiene malaria sí le sirve y está comprobado científicamente. Esta droga no sirve para aplacar el coronavirus, no tiene una efectividad superior o inferior a lo que nosotros ya tenemos como nuestras disponibles terapias. Una persona que tomó una sobredosis y se murió, se murió porque le escuchamos a gente que no son científicos. Es muy difícil. Las personas... La verdad no afecta a las personas que creen en noticias falsas. Es nuestra obligación aplacar en este momento es de vida o muerte. Que nuestros tíos, nuestros abuelos, nuestros papás no nos escuchen y no quieran entender que las noticias falsas son falsas. Manténganse informados de una manera verídica. No me crean ni a mí. Yo hago mi mejor esfuerzo por decirles la verdad y por investigar antes de estos programas, pero ustedes también deberían investigar. Créanle a la ciencia. El coronavirus va a volver. El coronavirus es como la malaria, es como el sarampión, es como cualquier otra de nuestras enfermedades. No lo vamos a erradicar. A partir de hoy y hacia los próximos mil años de historia, la humanidad tiene coronavirus. Lo que pasa es que vamos a aprender a lidiar con él. Nosotros aprendimos a lidiar con el ébola. Erradicamos el ébola de África este año. Nos tomó un montón de tiempo, pero como humanidad logramos erradicar el ébola. Estamos cerca de erradicar la malaria, aunque todavía no la hemos erradicado. En algunos países erradicamos el sarampión hasta que de repente emergió esta tendencia tonta de no creer en las vacunas. El coronavirus va a volver. Es una realidad. La vacuna no se puede acelerar. No importa cuánto dinero las personas inviertan en la vacuna, las vacunas toman tiempo. Probablemente van a tomar 10, 12, 18 meses. Se está haciendo todo lo humanamente posible para acelerar la vacuna. No salgan a la calle. Eso es todo. No salgan a la calle. Si ustedes no salen a la calle, todo va a estar bien. Dejen de fumar ya y de vapear también. Cualquier cosa que hagan que afecte sus pulmones va a ser más difícil que sus cuerpos peleen contra el coronavirus y va a aumentar la probabilidad de que se mueran y esto no es un juego. Si querían un incentivo para dejar de fumar, que sea esto. Y vapear es marginalmente mejor, pero lo mejor es no hacerlo. Ay, pues entonces igual me voy a arriesgar. Sí, arriesganse como Chloe Middleton que se murió. No se arriesguen. Dejen de hacer cualquier cosa que dañe sus pulmones. Y recuerden, con medidas extremas ya de uno a dos meses de cuarentena y luego mitigación constante. Con medidas suavecitas, medio tibias de seis a doce meses y va a ser más doloroso para la economía. Y sin medidas esto puede durar más de un año y puede destruir un país. Tú no tienes control sobre esto. No puedes hacer nada respecto al coronavirus. Pero puedes hacer algo respecto a tu familia, respecto a tus hijos, a tus padres, a tus tíos y respecto a ti mismo. Usa este tiempo para aprender, para crecer, para hacer tu mejor esfuerzo y estar lista para cuando al final de este proceso el mundo deje de darle clic a pausa y le de clic a play. El mundo entero está en pausa, pero tú no tienes por qué estar en pausa. Eso lo eliges tú. Sí, es posible que te toque volver a arrancarte desde cero. Es posible que la inversión que hiciste para tu empresa muera. Es posible que tu empresa muera. Es posible que no consigas empleo en la carrera que llevas construyendo por los últimos 15 años. Pero el mundo entero está en pausa y la única herramienta que garantiza que vas a sobrevivir esto es tu cerebro. Aliméntalo. Aprende. No pares de aprender. Crea una nueva carrera para ti. Y al final de esto el mundo sigue. Máximo va a demorar un año. Si tus gobernantes son realmente malos dos, tres años, pero máximo va a durar un año. Y al final de esto vamos no solamente a estar bien, sino a ser más fuertes que nunca. Hey, muchas gracias por haber visto este video en YouTube. Aunque te tengo buenas noticias. Hay cosas todavía más importantes sucediendo dentro de Platzi Live. Sucede todas las semanas, todos los jueves, en vivo. Pero no solo eso. Platzi tiene un montón de contenidos, cursos, clases, tutoriales y un montón de información que puede ser súper útil para ti. Ve a platzi.com, diagonal agenda y sigue el próximo streaming en vivo.